Lo ha vuelto a hacer, Shakira vuelve a poner en ebullición las redes con un nuevo baile. Ahora la ex de Gerard Piqué se ha reversionado a sí misma recuperando los sensuales pasos que la hicieron mundialmente famosa con Hips Don't Lie o Waka Waka. Shakira con vaqueros, un toque naranja con forma de hoja que deja entrever su espectacular figura y su larga melena suelta y ondulada, rememora sus míticos movimientos de cadera al ritmo de copa vacía. El nuevo vídeo ha acumulado en pocas horas más de 800.000 likes y va camino de convertirse en una nueva coreografía viral de la cantante que está imparable. Pero no es el único motivo por el que la colombiana se ha convertido en noticia, ya que en los últimos días ha cobrado fuerza un rumor sobre su misteriosa relación con Lewis Hamilton. Tras sus citas en Miami, Londres, Barcelona, Ibiza o Los Ángeles, la revista People asegura que su especial amistad estaría en stand-by en estos momentos, porque el piloto de Fórmula 1 quiere tener un hijo, algo a lo que Shakira no estaría dispuesta.